hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de todo teichi hoy también será un vídeo hecho en valencia hoy vamos a hablar de enraizar y bajar los pesos en enraizar es hacernos firmes en los pies bajar los pesos que diréis cómo se bajan los pesos es una cuestión de ir dejando que las articulaciones vayan pesando las unas sobre las otras pero si yo tengo mi estructura muscular tensa voy a estar tieso y voy a apoyar lo justo los pies quiero que la planta del pie se relaje distribuir el peso a lo largo de toda la planta del pie y además ir sentándome como si estuviéramos en un taburete imaginario bajando pesando siendo algo un objeto pesado un poco saco como un tente tieso porque si no en el teichi lo que se da es la flotación un buen ejemplo de flotación podría ser el siguiente y Amén. Mientras que si hago el mismo movimiento bajando pesos, se transformaría más o menos en esto. En todos los movimientos del Tai Chi vamos a intentar bajar el peso, hacernos firmes en los pies, de forma que es mucho más difícil barrerte los apoyos o llevarte al suelo. Y siempre intentaremos bajar con la espalda recta para tener capacidad de respuesta en la parte superior del tronco. Si yo bajo aquí, mi capacidad de respuesta se ve muy limitada a lo que puedo hacer, porque el eje de giro ya no le tengo alineado con mi estructura. Antes de continuar, vamos a hablar de otro concepto muy relacionado con bajar los pesos, que es sentarnos en un taburete imaginario. Esta idea de sentarnos en un taburete imaginario que estaría aquí, y al cual yo llego y me siento. La cadera tengo que tener la sensación de que realmente estoy apoyando el culete en ese taburete para poder estar en equilibrio. Si no, va a ser muy complicado el bajar los pesos. Estaré siempre con esa idea de la flotabilidad, estaré como colgado del techo. Que en principio, si os acordáis del vídeo de los 10 principios del Tai Chi, hay que estar como suspendido del techo por un hilo que sale de la coronilla. Pero solamente la parte de arriba del cuerpo, la parte de arriba es la que es ligera. La inferior es muy pesada. Bajo pesos y me siento en ese taburete imaginario que se desplaza conmigo. De una pierna, como ya os he dicho, a la otra. Incluso en los movimientos de cepillado, tengo que encontrar ese taburete alante. Tengo que sentarme bien. Aquí no lo estoy. Si yo quito la pierna de atrás, me voy. Bien, pues tengo que notar que estoy bien apoyado delante. La pierna de atrás tiene el talón en el suelo, ha hecho su función, ya no pinta nada. Ya la puedo levantar sin desplazarme. Espero que os haya parecido interesante el concepto de enraizar y bajar los pesos en el Tai Chi. Nos vemos en el próximo vídeo.